Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video veremos a OpenIndiana. OpenIndiana es un sistema operativo basado en OpenSolaris, que a su vez está basado en Solaris. OpenIndiana es más común verlo en servidores que en sistemas hogareños, esto principalmente por dos motivos. El primero es que es más conocido en el ámbito profesional, y el segundo es que su catálogo de software no es tan amplio. ¿Pero qué pasa si por alguna razón se nos ocurre instalar OpenIndiana y usarlo como sistema del día a día? En este video vamos a ver eso, así que sin más que decir, ¡empecemos! Historia de OpenIndiana El proyecto Indiana fue originalmente creado por Sun Microsystems, para construir una distribución binaria alrededor de la base del código fuente de OpenSolaris. El proyecto Indiana fue dirigido por Ian Murdoch, fundador de la distribución de Linux, Debian. OpenIndiana se creó después de que se llevaran a cabo las negociaciones de adquisición de Sun Microsystems por parte de Oracle, con el fin de garantizar la disponibilidad continua y un mayor desarrollo de un sistema operativo basado en OpenSolaris, ya que era ampliamente utilizado. La incertidumbre entre la comunidad de desarrollo de OpenSolaris, llevó a algunos desarrolladores a formar planes tentativos para una bifurcación del código base existente. Estos planes se materializaron tras el anuncio de interrupción de soporte para el proyecto OpenSolaris por parte de Oracle. El anuncio formal del proyecto OpenIndiana se realizó el 14 de septiembre de 2010, en el centro HISC de Londres. La primera versión del sistema operativo se puso a disposición del público al mismo tiempo, a pesar de no haber sido probado. El motivo del lanzamiento no probado fue que el equipo de OpenIndiana fijó una fecha de lanzamiento anterior al Oracle OpenWorld, para superar el lanzamiento de Solaris 11 Express. El anuncio de OpenIndiana recibió una respuesta principalmente positiva, sin embargo, no todos los informes fueron positivos, ya que algunos artículos en línea cuestionaron la relevancia de Solaris dada la penetración del mercado de Linux. Un artículo criticó el lanzamiento de OpenIndiana citando la falta de profesionalismo, con respecto al lanzamiento de una compilación no probada, y la falta de compromiso de proyecto con un calendario de lanzamiento. El lanzamiento inicial de OpenIndiana se anunció como experimental, y basado directamente en la última versión de desarrollo de OpenSolaris, de eliminar al lanzamiento de OpenSolaris 2010. La instalación de OpenIndiana es bastante fácil. Hay dos maneras de instalarlo. La primera es por una interfaz gráfica bastante sencilla de seguir, y la segunda es por una interfaz de comandos que también es guiada. Se puede instalar de manera manual, pero es más complicado y no creo que valga mucho la pena. Los paquetes se instalan con pkg, eso significa que para instalar un paquete, pkg install, para remover pkg remove, y para buscar pkg search. El catálogo de software de OpenIndiana, a decir verdad, aunque es bastante cerrado, es medianamente decente. Hablando de entornos de escritorio, no tenemos mucho. Apenas está Mate, la continuación de Genome 2. Esto incluye todos los programas de Mate. Por supuesto, también están todas las utilidades de X11. Sobre Wayland, no parece haber nada. Hablando de más cosas del hino del escritorio, esterean compis, the menu, xscreensaver, qt, y los íconos temas de GTK necesarios. Algunos programas que podemos encontrar en los repositorios son Genome Media Player, Wine, Terminology, urxuvt, firefox, qtcreator, kubitorrent, genumeric, avivor, libreoffice, gimp o inscape. Sobre utilidades de consola y desarrollo, tenemos CMake, Python, el navegador Lynx, tmux, zsh, rust, gcc, javaopenjdk, nano, vim o emax. A pesar de esto, con los compiladores que tiene, podríamos compilar más cosas, aunque no es de propósito y es un paso extra. Conclusión Aunque tiene un catálogo de software que, aunque no es muy pequeño, sigue siendo limitante y todo lo variará del software que uses. Aunque lo más probable es que te falte algo. Fuera de eso, también puede pasar que tengas problemas al querer usarlo, ya que no es que tenga una amplia gama de compatibilidad con dispositivos. En mi caso no tuve problemas usándolo en mi laptop, y sobre la dificultad, yo no la consideraría difícil, pero tampoco fácil. Teniendo conocimientos básicos de Unix-like, se puede usar sin mucha complicación. Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like y suscribirse si les gustó el video. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto de unirse a mi grupo de Telegram, ni de seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!